que pasa mi arma soy mahundel y estamos aquí con un let's face de robocraft y esta vez como veis tengo aquí cuatro patas un asiento y diréis que va a ser mago que va a hacer pues voy a hacer mi burger craft y voy a dar caña con él así que vamos allá vamos al lío quiero empezar un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 como un jesús que yo soy un pringado de la vida yo soy un puto pringado de la vida bueno, si queréis ver más historias de la hamburguesa saltarina ya sabéis, le dais a like y vamos allá hasta luego, yo os quiero... dios os quiero mucho a todos a todos los mías que me apoyan cada día sí, 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 sí os quiero mucho a todos sí, 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 sí